No da la cara porque ella sabe que es la completa y única culpable de lo que ella cometió, yo creo que... Livia Brito tiene nuevo padrino en Televisa, ¿quién será este misterioso personaje? ¿A qué santo le está rezando? ¿Qué vudú está haciendo? Para que todavía tenga gente que la apoye. A pesar de que la gente no la quiere, Livia sigue teniendo varias participaciones en esta televisora. A lo largo de este tiempo hemos podido ver cómo evade por completo el tema del fotógrafo. Y ahora es el propio Juan del Rosal quien nos da nuevos detalles. Al parecer en estos momentos solamente un milagro puede salvar la carrera de Livia Brito. El político y abogado Juan del Rosal, a través del programa Chisme No Like, afirmó que un empresario muy importante de Televisa se comunicó con él. Y él aseguró que la imagen de la actriz está por los suelos. En este programa Juan del Rosal afirmó que el padre de Livia Brito se metió en sus asuntos y gracias a eso, él perdió un amigo. En una pequeña entrevista Juan del Rosal mencionó... Livia Brito involucró a Pancho, que es una gente muy querida y muy respetada por mí, mi amigo de muchos años. Todavía no entiendo el por qué, siempre decía no entiendo el por qué, pero es amigo del papá de Livia y él salió en defensa de Livia. Y ya tuvimos fricciones, tristemente perdí un amigo, un gran amigo, un gran ser en mi vida y en mi corazón. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué rayos Livia Brito no habla de este tema? ¿Por qué no enfrenta las cosas como ya una persona madura? Y habla de ello, ¿por qué no está dando la cara? Juan del Rosal nos dice por qué Livia no lo enfrenta, diciendo... No entiendo por qué no da la cara y creo que la única responsable, y yo no soy nadie para decirlo porque yo no cometí, como se los dije la vez pasada, yo no cometí absolutamente ningún delito. No da la cara porque ella sabe que es la completa y única culpable de lo que ella cometió. Yo creo que por eso no da la cara. Si alguien es inocente, daría la cara ante los medios de comunicación y ante toda la gente y sus fans y todo el público, daría la cara y daría una explicación. Yo creo que no da la cara simple y sencillamente porque ella sabe que es culpable. Y es que al parecer con todo esto que sucedió, Livia Brito ha utilizado a muchísima gente, incluyendo a Juan del Rosal. Acerca de esto el político mencionó... Se me hace un poco injusto utilizar a las personas, utilizar a la gente, así como utilizó a Pancho y me utilizó a mí, que no lo haga con los demás. Como lo ha hecho con grandes amigos míos, como lo ha hecho con grandes personas. Yo nunca lo creí de ella, yo creí que era una gran mujer, una gran persona. Nunca hablaría mal de una mujer, simple y sencillamente la admiro, la respeto como actriz, como persona, pero así como se ha comportado con muchas personas, se comportó conmigo y eso no lo voy a permitir. Manchó mi imagen, manchó mi nombre y eso para mí no es de una persona decente. Aquí la gran cuestión es que Salvador Sánchez, quien en un momento afirmó ser un abogado, el cual iba a ayudar a Livia Brito a limpiar su imagen, le prometió a la actriz que iba a hacer lo posible por hacerlo y que su carrera mejorara, cosa que la verdad honestamente está cañón, está muy difícil eso. A menos que tenga una máquina del tiempo, regrese a cuando Livia Brito estaba en Cancún, la detenga antes de arremeter físicamente en contra del fotógrafo. Y Sánchez acabó, aquí no pasó nada, pero lo veo bastante difícil e imposible. Acerca de esto Juan del Rosal agregó Él le prometió a Livia Brito lavar la imagen y eso no existe, no tiene ni cómo, ni forma, ni procede judicialmente, ni jurídicamente, él no puede hacer absolutamente nada. Él no es nadie, no la puede ni representar, no es ni abogado. Hay que recordar que hace unas cuantas semanas salieron unas conversaciones, en donde Livia Brito le pedía a Juan del Rosal que borrara la evidencia en su caso. Juan del Rosal después salió a defender su nombre, pero él ya estaba totalmente implicado en el caso. Es por eso que todavía al día de hoy, él sigue dando entrevistas, ya que se quiere defender, ya que muchos medios aseguran que él no tiene nada que ver en esta situación. Además le preguntaron a Juan del Rosal cómo es que él pensaba que estaba la imagen actualmente de Livia Brito y esto fue lo que contestó. Y la imagen estaba en México y creo que en Estados Unidos también, completamente deshecha Livia. Pero por no responder a una tontería, ella fue la agresora, ella fue la agresora, debió haber respondido en el minuto uno. Y es que ayer la actriz Livia Brito llegó a las instalaciones de Televisa San Ángel, pero iba totalmente casual. Y por supuesto ignoró a todos los medios de comunicación. Ella ni siquiera les dice hola, buenos días, ¿cómo están? La fotito aquí, fotito allá, adiós, nada. Ella trató de pasar desapercibida sin ser identificada, pero honestamente no le funcionó mucho. Muchos llegaron a pensar que probablemente la actriz regresaría a la serie Médicos Línea de Vida, pero no. Ella regresó para hacer una aparición en el programa, Me Caigo de Risa, programa el cual saldrá el 20 de septiembre. Aquí lo principal que nos preguntamos es, ¿por qué rayos los ejecutivos de Televisa sí vieron que cuando la invitaron al programa hoy, ellos recibieron muchísimas críticas y comentarios de que honestamente al público no le gustó para nada que la invitaran? ¿Por qué ahora la meten a esta emisión? Lo que la televisora de San Ángel está tratando de hacer al invitarla a tantísimos programas es limpiar su imagen, pero esto les está saliendo completamente al revés. ¿Tú qué opinas de las nuevas declaraciones por parte de Juan del Rosal? ¿Crees que ahora la imagen de Livia Brito ya esté mejorando o cada vez va de mal en peor? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelentísimo y precioso fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.